César Abuseda está con el concejal suplente del Consejo Nacional Electoral, el abogado Germán Lobo, para conocer su postura en relación a la incertidumbre para este proceso de elecciones en cuanto al TREP y otros asuntos que todavía están pendientes de que se puedan aprobar ahí. César, muy buenas noches, adelante con ustedes. Bien, muchas gracias compañeros en Estudio Principal de Impacto BTV, tal como ustedes lo mencionan en este momento que nos acompaña el concejal Germán Lobo sobre estas declaraciones que se han vertido en horas de la tarde por parte de Rixi Moncada y Ana Paola Jol, en donde mencionan que hay trabas, pero que también el proceso electoral se llevará a cabo contra viento, trueno y mareas. Muy buenas noches, licenciado, la situación en este momento. Mire, muy buenas noches, para mí es un placer saludarlo. Y lo mejor de esa conferencia de prensa, y usted así como lo mencionó, es rescatar y tomarlo como a bien para generarle confianza a la sociedad hondureña que vamos a tener elecciones el 28 de noviembre. Es lo más importante de eso, porque para mí trabas sería algo que me estuviera impidiendo llegar al 28 de noviembre y celebrar elecciones. Lo demás son herramientas como yo tengo que llevar a cabo las elecciones. Y lo más importante, además de tener una fecha, es de que el Consejo Nacional Electoral pueda generar confianza a la ciudadanía sobre el proceso que vamos a tener el 28 de noviembre. que confíen que en el dato que se le dará, tres horas después de ser cerrada la Junta Rejectora de Votos, son datos que se los está dando la autoridad y la voz autorizada, y que confíen en ellos. En este sentido, ellos han mencionado que no hay garantía de transparencia, ¿por qué no cuentan con el presupuesto para contratar a la empresa que realizaría el sistema de transmisión? También otros insumos, han mencionado ellos. ¿Qué se puede hacer en este sentido, concejal? Yo descansaría la transparencia no en un sistema que va a implementar. Yo descansaría la transparencia en la credibilidad que tengan las autoridades que administran el proceso. Porque la tecnología solo es un mecanismo de cómo voy a recoger los datos y cómo voy a dar los datos. Le decía yo a alguien que no importa la tecnología que vengamos a implementar, lo importante es la credibilidad que pueda tener el lente que le toca administrar el proceso, y especialmente a sus funcionarios. Esa es la transparencia. No es torpedear el proceso electoral. Y es más, y esa confianza se la tenemos que transmitir a todos los actores políticos, los partidos, sus candidatos y a los electores en sí. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al concejal Germán Loewen, donde menciona que el tema de la transparencia es, pues, se debe a la propia entidad, al propio Consejo Nacional Electoral. Y también, lo más importante es que sí, se desarrollarán las elecciones generales del 28 de noviembre. Nosotros continuamos con ustedes, compañeros. Muy buenas noches.